Es momento de tendencias, es momento de recibirla a ella, Sofía Fagundes. ¿Cómo estás, Sofí? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte con este día no se puede estar... Divino está, ¿eh? Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué hablamos? ¿De colores? ¿De tendencias? ¿Qué eres el color de moda? Te veo de todos los colores. Bueno, hoy yo me traje una combinación de colores porque en mi visita anterior recuerdan que hablamos un poquito de que la mayoría de los uruguayos como que todavía no nos animamos 100% al color, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy... Somos grises. Se me ocurrió que estaba... Es verdad, es verdad. Neutro, jamás, ¿no? Sí, mucho de colores neutros. Y dije, bueno, vamos a hablar de cómo incluir colores en nuestros looks, ¿no? Bien. Entonces, bueno, a ver, si yo les preguntara... Sí. Si tenés que sumar, Viviana, por ejemplo, un color así como muy llamativo, ¿cómo lo combinarías? ¿Sumar a qué, por ejemplo? Un blazer. Un blazer fucsia. Sí, perfecto. Con negro. Bien. O con azul. Perfecto. Natalia. En mi caso, me encanta el azul, pero ese... Azul francia. Eléctrico. Con dorado. Bien. Bien. Más jugada, decís. Es un poco jugado, ¿sí? Un poco jugado. Daniel. A mí me gusta jugarme los colores de los sacos, por ejemplo, que acá no tengo mucha opción, pero digo, por ejemplo, un saco celeste. Me atrevería a un saco, capaz que un ocre, un bordó. Bien. Un color... Un camel. También. El verde con el azul. La combinación que tenés tú ahí, pero ese verde y ese azul, me encanta. Perfecto. Es para eso. No para una chaqueta. Es como la paleta. ¿Cómo? Los colores fuertes. Los colores de verde. En realidad, los colores fuertes tenemos como muchísimos. Pero bueno, como la pregunta era decir, bueno, si tenemos que usar un color como muy llamativo, ¿cómo lo combino? Y la primera propuesta sería siempre combinarlo con colores neutros. ¿Bien? Nosotros primero tenemos que partir de la base del círculo cromático. Decir, bueno, ¿cuál es el color que quiero lucir? ¿Cuál es el color que, como estamos viendo en pantalla, digo, bueno, ¿qué color es el que yo quiero utilizar en una prenda? X, ¿no? Y después, ¿cómo combinamos ese otro color con colores neutros? ¿Cuáles son los colores neutros para ustedes? Esos colores que pueden combinar con todo. Beige. ¿Belge? ¿Qué tú tenés ahí? Beige y negro. Azul. Blanco, negro, bien. Gris, azul marino. Me gusta el rojo. Para mí es un... Pero no es un neutro. No es neutro, pero es un color rosa viejo. Que te encanta. Me encanta. A ver, los colores neutros son seis y esto está bueno como saberlo para que tengamos como esa información de decir, los colores neutros yo los puedo combinar con todo. Cualquier color que yo quiera incluir en mis prendas... ¿Es que el rojo no lo puedo combinar con todo? ¿Con todo? Ah, está. Pero si a vos... O sea, si a vos te gusta... Claro. A ver, vos podés combinarlo con algo neutro. Pero rojo con dorado, por ejemplo. Pero en dorado en qué? En prendas y decís... Sí. Sí, perfecto. Un trajecito rojo y una blusita dorada. Sí, perfecto. Porque el rojo es un color cálido y los dorados es un metal cálido. O sea que va perfecto. Entonces, la primera opción sería combinar un color llamativo con un color neutro. ¿Cuáles son los neutros, esos seis? Los seis colores neutros entonces son el blanco, el negro, el gris, el beige, camelo marrón y azul marino. Los seis colores neutros que creo que, no sé si lo pasaron en pantalla, esos colores combinan con absolutamente todo. Exacto. O sea, yo ahí tengo el círculo cromático que entonces lo que hago es elegir un color cualquiera. ¿Y con qué lo combino? Con un color neutro. Ahí es, no hay opción a fallar. ¿Bien? O sea, cualquier color que yo pueda elegir lo voy a combinar con un neutro y no fallo nunca. ¿Bien? Ese disco que tenés ahí que me hace acordar, el del índice de masa corporal. Te habilita, por ejemplo, a descubrir combinaciones. Exactamente. Con el círculo cromático nosotros lo que hacemos es realizar distintas combinaciones de colores. ¿Bien? Ahí es cuando ya decimos, bueno, yo quiero utilizar dos colores. Como decía Viviana, ¿no? Que te gustaba el verde con el azul. ¿Bien? ¿Por qué es que nos gusta visualmente? Porque es una regla de combinación de colores. ¿Bien? Entonces, tenemos la combinación análoga, que es la que, por ejemplo, la que yo hoy traje vistiendo. ¿Qué tenemos? Que el azul, ¿bien? Combina con el verde. ¿Por qué? Porque son colores vecinos en el círculo cromático. Claro. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una combinación de verde y azul en dos colores. ¿Y qué otros podemos sumar si yo quiero sumar otros colores, por ejemplo? Blanco. Blanco, negro, o sea, los colores neutros. Siempre que yo combino dos colores del círculo cromático, los voy a poder combinar con otros colores neutros. O sea, que azul y dorado no. En realidad, ¿qué pasa? Si a vos te gusta, yo soy partidaria de decir, si a vos te gusta, podés usar todo. Eso te iba a decir. Se pueden romper las reglas cromáticas de alguna manera. Siempre se pueden romper las reglas. Fue función de lo que cada uno desee. Exactamente. O sea, si a mí me hace sentir a gusto, cómoda, está perfecto. O sea, yo puedo usar 20 colores si quiero en un outfit, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es mi vestimenta, mis reglas. En realidad, los petidos todos se sientan bien con lo que tienen puestos. No importa si a los demás les gusta o no, o queda bien o no, también. Exactamente. No, y depende del color de piel que tengas, ¿no? Y del color de pelo también. A mí no se me ocurre utilizar los marrones, por ejemplo. A mí no me gusta cómo me queda porque soy rubia. O sea, entonces, a mí el marrón y el beige, para mí no me quedan bien. Claro. Bueno, ahí ya estamos entrando en tema de colorimetría personal. Exacto. Hay colores que, según nuestros rasgos naturales, nos van a favorecer cerca del rostro y otros que no. Exacto. Bien, por los colores naturales que nosotros tenemos. Pero también es algo más que uno tiene que tener en cuenta a la hora de vestirse. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, bien, entonces, dos colores, ¿bien? La combinación análoga, entonces, sería los colores vecinos del círculo cromático. Ahí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, de la opción de usar un solo color, ¿bien? Y combinarlo con neutro. Por ejemplo, yo quiero destacar un color y lo voy a combinar con neutro. ¿Bien? Perfecto. Entonces, a ver, siempre, ¿dónde voy a colocar? ¿Ustedes dónde se imaginan que yo puedo colocar una prenda que sea como muy llamativa? Y tiene que ser bien exterior, bien visible. ¿Cómo? Bien visible, exterior. Patalón, blazer. Lo que esté más cerca de la cara, me parece a mí. No necesariamente. Donde yo tengo que colocar el color que es llamativo es en la parte de mi cuerpo que yo quiero resaltar. Exactamente. O sea, si yo quiero resaltar la parte superior de mi cuerpo, me voy a poner una prenda que tenga un color llamativo en la parte superior. Mucha vez yo, por ejemplo, cuando me visto de negro, intento poner un color llamativo. Busco en los zapatos, por ejemplo. Bien, bien. Haces un foco de atención. En los zapatos. En los zapatos. Exacto. Perfecto. Claro. Si yo quiero llamar, por ejemplo, la atención en la parte de mis piernas, de mis caderas, me voy a poner como un pantalón de un color más llamativo. ¿Y ahí? Bien. Ahí lo que estamos viendo es la combinación que estábamos hablando recién, que es la combinación análoga, ¿bien? Claro. De combinar un color al lado del otro en el círculo cromático. Entonces puede ser, como en el ejemplo, azul y verde, puede ser perfectamente naranja con rojo, violeta con rojo. ¿Naranja con rojo? A mí me gusta. Sí. A mí me gusta. Y rojo con rosado también. Fucsia con naranja, claro. Y en el caso del hombre, por ejemplo, no sé, un traje oscuro, obviamente usás, capaz, una camisa blanca como color neutro. Y está bien justamente poner, por ejemplo, una corbata bien llamativa. Exacto. Sabemos que existe algún dress code que te lo inhabilite, pero digo, si no... Exacto. Sí, podemos usar una corbata llamativa, podemos usar una camisa quizás también llamativa. Bien. O sea, las combinaciones de colores son tanto para mujeres como para hombres. Bien, recién estábamos viendo en pantalla... Ahí veíamos a unos muchachos. Exacto. Que estaba haciendo la misma combinación de colores de verde y azul. Bien. Entonces, bueno, esa es la segunda como forma de sumar colores, de decir, bueno, me animo, hago como una combinación distinta, bien, pero que sea un poquito más llamativa. Y la tercera forma, que es como una combinación más impactante, es cuando yo busco un color del círculo cromático y lo combino con su opuesto. Por ejemplo, no sé si se habían imaginado esta combinación. Digo, bueno, yo me quiero poner una camisa verde, bien, ¿con qué la puedo combinar? Bueno, con unos zapatos rojos, con un pantalón rojo, con una cartera roja. Ah, me gusta. A mí también. Mirá que lindo. ¿Bien? Me gusta, sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Entonces, son como los colores que quedan, que son los, ay, no me sale la palabra, los opuestos. Los opuestos. Ahí está, los opuestos en el círculo cromático. Bien, entonces, tanto el verde como el rojo puede ser el violeta con el amarillo, el naranja. Ahí estás tú con un jean, por ejemplo. ¿Puedo poner un pantalón negro? Exactamente. Siempre cuando nosotros combinamos dos colores, bien, haciendo una de estas reglas de combinación de colores con el círculo cromático, ¿cuáles son los otros colores que yo puedo sumar? Neutro. Neutro. Bien. ¿Cuántos colores piensan ustedes que se puede usar en un look para que visualmente se vea armonioso? No sé, vos tenés cuatro. Bien, bien. A mí me gustan dos. Bien. Si te miro a ti, ¿no? Esa chaqueta roja la pondría con un pantalón rojo, tipo un trajecito y la camisa verde. Pero hay personas que quizás no se animan a tanto, a tanto color. Por ejemplo, la combinación monocromática, que es vestir de un solo color, estiliza muchísimo, o sea, es como muy sencilla también de utilizar, pero según qué color. Si decimos, bueno, me voy a vestir completamente de negro, muchas personas se van a animar, pero si digo, si me voy a vestir completamente rojo, ahí es como que capaz que a algunas personas no les da para tanto. Tipo chapulín colorado. Exactamente, exactamente. Entonces, lo importante y lo que tenemos que saber es, a ver, obviamente siempre teniendo en cuenta de que si a mí me gusta, yo puedo ponerme 15 colores, lo que quiera, puedo combinar lo que quiera. Pero hay como una regla, bien, que dice que para que un look se vea armonioso visualmente, podemos usar hasta cuatro colores. Entonces, puedo hacer cualquiera de estas dos combinaciones de colores que les propuse hoy, tanto la análoga como la complementaria, y le podemos sumar cualquier otro color neutro. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la tendencia? Tendencia en colores o en combinaciones. En colores. En colores, bueno, vamos a ver muchísimo el lila o el malva, el verde lima, ¿se acuerdan que la visita anterior estaba con el verde lima? El rojo se viene muchísimo también, el rosado, pero no tanto el fucsia. ¿Y el pálido? Ahí está, como bien pálido. El amarillo y el naranja. Bárbaro. Bueno, gracias, Sofí, por esta visita, más que recomendable, ¿no? Mañana tengo un payudo naranja. En rojo. Naranja con azul. A ver, mañana cómo vendremos vestidas. Atente, Andrea. De look de viernes, bien coloridas. Mañana hay que traer colores fuertes. Sí, sí, hoy estamos muy tranquilos. Gracias, Sofía, un placer, como siempre. Gracias. Chao, chao.